En 5 pasos Juan Ángel y amigos de Fusión, hoy cocinaremos un platillo que a mi mamá le sale muy rico y pues le robé la receta, y que creen, lo prepararemos en 5 pasos, así que mejor chequen esto Primer paso, derretimos la mantequilla en el sartén y agregamos ajo y cebolla picada Segundo paso, freímos el pollo, tercer paso, se le agrega media crema y elotes Cuarto paso, le ponemos una cucharada de granulado de pollo y pimienta molida Y quinto paso, agregamos el queso y esperamos a que gratine Y bueno Juan Ángel, aquí está el pollo a la crema, una receta bastante sencilla que de hecho ahorita mi amiga Patti lo va a degustar Y esta fue la receta en 5 pasos Fusión con Juan Ángel, lunes a viernes, 11.30 horas, por Telemax